Hola, muy buenas. Iniciamos una vez más este proyecto de entrevistas en Periodista Digital y Cultura Más. Y bueno, esta vez tenemos el placer de salirnos un poco del ámbito nacional en el que nos solemos mover y bueno, entrevistar a una figura ya de relevancia internacional, que es el narrador Sergio Ramírez, nicaragüense. Bienvenido. Gracias, muchas gracias Juan. Bueno, yo había previsto una pequeña introducción contando las diferentes facetas que has tenido como intelectual, por un lado como narrador, también como promotor cultural, comentábamos antes fuera de micrófonos con proyectos como Carátula, podríamos hablar también un poco, si te apetece, de la labor política que desempeñaste, pero bueno, yo creo que como queda a veces un poco farragoso esto de hacer una introducción muy larga y que el espectador se queda quizás un poco fuera. ¿Qué te parece si lo hacemos todo un poco a partir del libro? Sí, encantado. Vale, de Flores Oscuras, que has publicado en la editorial Alfaguara, que has venido aquí a presentar a Madrid. Bueno, es un libro, bueno, ya te comentaba fuera de micrófonos que a mí me ha interesado mucho, sobre todo un juego que me parece muy bien logrado entre, digamos, la crónica periodística, a veces incluso también el texto policial, combinado con el relato. Entonces yo quería que nos hablaras un poco primero pues esa vinculación que tienes con el periodismo, que se ve muy fuerte y, bueno, yo creo que ha quedado muy logrado. Bueno, sí, yo creo que a lo largo de una vida uno persigue ir depurando un estilo literario y en el cuento pues la narración va transformándose a lo largo de los años y ahora yo he encontrado que donde mejor me siento es en el relato que se parece más a la crónica periodística en donde yo tengo la oportunidad de tomar distancia de los hechos que estoy narrando y que con esta frialdad de la narración el lector pueda tener las escogencias acerca del relato que mejor prefiera porque lo que está oyendo narrar son hechos desnudos, son hechos de ningún compromiso del autor que desaparece prácticamente detrás de las palabras, no figura porque no interviene. Y esto yo lo prefiero porque desnuda el relato y lo hace más cercano al lector mientras el escritor tiene la oportunidad de alejarse. Yo realmente como periodista he tenido muy poca experiencia como escribiendo artículos en la prensa, sí, ¿no? Pero como cronista he escrito un par de crónicas en mi vida, ¿no? Una sobre Haití para una serie del diario El País sobre, se llamaba Crónicas del Olvido y distintos escritores fueron a distintos países a registrar situaciones muy desesperadas. Entonces yo escogí Haití antes del terremoto aún. Pero de bien adelante lo que he hecho es vivir la crónica como ficción, es decir, usar el parámetro de la crónica periodística y moldearlo dentro de la ficción, es decir, usarlo como un instrumento. Sí, creo que está muy logrado y sobre todo una cosa que comentabas ahora que el género periodístico te da, decías que es más frío, ¿no? Pero una cosa que me ha resultado muy interesante es que muchas veces cuando un escritor un poco fusiona con el género periodístico puede correr el riesgo de que la frialdad sea un poco en exceso, que quede un poco sin vida a los personajes, y sucede justo lo contrario. Yo de hecho la característica que más destacaría en tus cuentos, prácticamente en todos, es la ternura con la que están contadas, la ternura que hay por personajes que muchas veces nos están hablando solo a partir de un informe policial, y que por lo tanto resulta más difícil darles ahí una individualidad o esa ternura, ¿no? Yo creo que es una... no sé si nos puedes comentar algo sobre eso. Sí, es el procedimiento para acercarse a los hechos, ¿no? Por ejemplo, una de las historias que se llama Abótico, usted lo recordará, que es la historia de un emigrante nicaragüense que es despedazada por unos perros rottweiler cuando entra a robar a un taller de mecánica. Y entonces, yo narro los hechos desde la perspectiva de los jueces, de los policías, de lo que dice el dictamen médico legal, lo que dice la familia en Nicaragua, lo que dicen los amigos en Costa Rica, de este hombre, muchacho, muy joven, y juntando todos estos hechos, yo voy buscando aquellos que sin que yo aparezca introduciendo mi mano, puedan conmover al lector y darle ese giro que el relato, aunque ya estén los hechos, necesite para transformarse en relato literario. Desde el nombre, ¿no? Los perros no se llamaban así, Abótico, Estelo, pero eso me pareció que era un contraste que no es cómico, sino dramático, precisamente por el nombre de los personajes originales. Y luego, entre todos los datos, al final, entre las pertenencias del muchacho muerto, despedazado por los perros, hay su fotografía de la primera comunión. Ese me parece que es el toque que acerca al lector, al personaje. Sí, se conseguía en ese cuento dar ternura, hasta incluso en la reconstrucción de los hechos policiales, que es una cosa que me gustó cuando hacen una reconstrucción de cómo fue el asalto y hay una frase muy breve en la que solventas la escena, que dices algo así como la recreación duró menos de lo que duró en realidad. Y da una sensación, porque ya te está pareciendo horrible cómo es esta carnicería y solo con esa frase parece que imaginas todo lo que verdaderamente ocurrió. Muy interesante. Otro aspecto que me gusta mucho que en los cuentos incluyas, para los periodistas está muy bien, que incluyas los años en los que has estado trabajando en cada cuento, en qué año han sido terminados. Yo creo que da una perspectiva interesante para ver un poco el proceso. Me llamó mucho la atención, la mayoría de los cuentos están escritos entre 2007 y 2012, por lo que he podido comprobar, pero hay un cuento en concreto que fecha su inicio en 1967, creo que era el de, ¿cómo es el trono de la calavera? El trono de la calavera, sí. Me resultó, entonces quería que me contaras, porque claro, parece que hay un lapso como de 41 años o algo así, desde que lo empezaste hasta que lo terminaste, y bueno, ese proceso... Yo diría que este cuento es una excepción, que yo regrese, o como un escritor por lo general regrese a revisar un texto que escribió hace tantos años, que no es usual. No, claro, por eso. Pero yo releí este texto, y me di cuenta que yo entonces tenía la pretensión de complicar el texto más allá de lo que era necesario, porque en ese tiempo estábamos muy deslumbrados por quienes empezábamos a escribir, y yo estaba empezando, por ese procedimiento de introducir cambios en el espacio, en el tiempo, línea tras línea, que era la gran novedad de la literatura latinoamericana y en lengua española. Y entonces yo me di cuenta que allí yo tenía una historia, un recuerdo transformado por la imaginación de mi infancia, y que yo ahora necesitaba contarlo de nuevo de la manera más sencilla posible. Entonces, al cabo de los años, fui a buscar desbrozar este relato de toda complejidad y entregarlo sencillo, sobre todo porque un cuento no se presta a la complejidad interlineal, es decir, porque es un texto muy breve y uno tiene que contar siempre una sola historia. Y bueno, lo transformé, le cambié el título, aquel se llamaba Bendito Escondido, que es el nombre de un juego infantil caragüense que aparece mencionado en el libro, pero también era parte del demasiado misterio, entonces fui a ponerle este nombre, El trono de la calavera, porque es el hábitat del fantasma, que era uno de los personajes de los cómics de mi infancia. Sí, la verdad es que me parece de los cuentos más logrados, efectivamente, muy breve, muy sencillo, pero muy interesante. Bueno, y hablando de lo de los años, te quería preguntar, ¿la idea de escritura de este libro nació como acumulación de textos que fueron saliendo o tú tenías algún tipo de proyecto de unidad global desde el principio? Bueno, yo creo que nadie se siente escribir un libro de cuentos. Es que es un género tan poco visitado hoy en día, ¿no? Sí, sí. Yo lo lamento siempre, porque a mí me parece que es un género que los jóvenes deberían practicar más, no solo para entrenarse en escritura, sino porque sí mismo es un género muy resplandeciente. Pero bueno, yo fui escribiendo estos cuentos en las distintas épocas, años que señala el libro y cuando yo tenía un número de cuentos, algunos de ellos publicados en revistas, que consideré suficientes, 12, entonces ya tenía, supe que tenía un libro. Pero los libros de cuentos, por lo general, son el resultado de cuentos que ya han sido publicados en revistas. Claro, que se va sedimentando luego. O en periódicos, sí. Otro cuento interesante que se llamaba Las alas de la gloria, puede ser, en que cuentas un poco esta riña que se produce entre dos hombres, cómo uno muere y cómo se investiga el pasado de esta persona y resulta ser, bueno, pues un guerrillero de la época sandinista, ¿verdad?, de Nicaragua. Y, bueno, esto ya sabes como gusta siempre en el periodismo y en las entrevistas, vincular lo que uno escribe con lo que uno es como persona, que muchas veces no tiene por qué. Pero bueno, leí que tú también habías estado implicado, ¿verdad?, en la guerrilla. Te quería preguntar, bueno, ¿qué peso hay del autobiográfico en esta historia? Pues mire, estos son hechos del año 1978, que una de las grandes hazañas de la guerrilla en Nicaragua fue tomar el Palacio Nacional donde estaba funcionando el Congreso Nacional en una sesión plena, había allí ministerios con gente, ministros muy allegados a Somozo, entonces un golpe de mano, unos guerrilleros disfrazados de tropas de élite de la dictadura tomaron el Palacio, estancaron las puertas y tomaron unos rehenes muy importantes y esto lo hizo un comando de 22 muchachos y este es un hecho que marcó mucho el comienzo de la revolución y anunció la fragilidad que Somoza tenía ya para ese entonces que la dictadura comenzaba a desmoronarse. Pero mi cuento comienza cuando yo leo en el periódico la noticia de que uno de los integrantes de ese comando del barrio indígena de Monimbó en Masaya es asesinado en una cantina por un muchacho, él es un hombre ya de 50 años, por un muchacho que no sabe quién es su víctima, a lo mejor ni le interesa y la riña se produce porque ya borrachos los dos comienzan a alegar quién es el más valiente de los dos y el muchacho, el adolescente está haciendo un alegato frente a alguien que verdaderamente ha sido valiente y entonces lo mata, lo mata en una riña de borrachos y para mí ahí estaba la historia, ¿no? Como un héroe olvidado viene a morir a mano de alguien que ni siquiera conoce una medianoche en una cantina, como el destino lo marca de esa manera, entonces, gloria, heroísmo, eso ya ha quedado en el pasado y lo que le queda de frente es esta muerte o Inma Miñonza, ¿no? Sí, creo que es lo que más me destacó a mí como lector del cuento, esta idea de algo que fue, bueno, absolutamente heroico, ¿no? Y muy conocido en su época y como la nueva generación, este chico, pues, realmente no sabe absolutamente nada y para él es igual a cualquier otro borracho que se encuentra en la calle, la verdad es que sí que, no sé, la verdad es muy interesante. Luego, pues, empiezas a desempeñar una actividad política intensa, pues, fuiste vicepresidente de Nicaragua. Yo te quería preguntar, siempre surge esta duda, ¿ese tipo de actividad te supuso un estorbo por la escritura o al contrario un enriquecimiento o transcurrió por...? Me supuso nada menos que interrumpir. Claro, porque vi que habías tenido una pausa muy importante, ¿verdad? Vamos a ver, yo estaba con una... residencia, como escritor residente en Alemania, en Berlín, dos años y cuando regresé a Nicaragua me involucré directamente en la revolución, en la compilación para derrocar a Somoza. Yo traía una novela que había escrito en Berlín que se llamaba Te Dio Medio a la Sangre. Esta novela se mal publicó en Venezuela por una editorial estatal, no circuló, pero compitió en el premio Romulo Gallegos y Carlos Barral era jurado y a él le interesó muchísimo la novela y la publicó en Barcelona. La edición que tuvo verdaderamente la novela, pero yo, lo que pasa es que me había olvidado de ella, yo la había abandonado, la había dejado a su propia suerte porque yo, en ese momento mi interés era la lucha contra Somoza y yo entré a la, abandoné la literatura para entrar a lo que vamos a llamar la política por la puerta de la revolución. No la política común y corriente que a mí no me hubiera interesado nunca sustituir mi actividad, mi carrera literaria por una carrera política. No se trataba de eso, sino que la revolución se presentó con toda su fuerza, arrastró a mucha gente entre ellos a mí. Cuando tuvimos el poder en la mano había que ejercerlo, por lo tanto, yo ejercí cargos políticos y pasé muchos años, diez años, sin escribir una línea hasta que en medio de la vorágine de la revolución yo me hice la reflexión de que si seguía sin escribir dejaba de ser escritor y eso me daba de terror. Empecé a escribir en medio de lo peor, de la guerra, del enfrentamiento que vino luego contra los contras. Me levantaba en las madrugadas a escribir a las cuatro de la mañana para escribir una novela que se llama Castigo Divino. Y luego, cuando terminó el proceso de la revolución, yo volví a la escritura. No es que fui improvisar un oficio y decir, bueno, ahora como ya no hay revolución y se acabó mi carrera política, voy a buscar qué hacer y a ver qué tal me va en la escritura. Yo lo que hice fue retomar un oficio, reentrenarme en el oficio, tomarlo como lo que verdaderamente era mi verdadera profesión y es lo que estoy haciendo desde hace muchísimos años, desde el año 96 que yo salí de la política. Claro, que tuviste ahí la oportunidad. Sí. Bueno, y has desempeñado una actividad narrativa muy intensa tanto en novela como en cuento. En novela, por ejemplo, ganaste el premio Alfaguara en el 98, ¿verdad? La primera vez que se convocaba, en el año 98 gané el premio Alfaguara que esa vez fue doble porque también lo ganó Eliseo Alberto, cubano, una novela que se llama Caracol Beach y entonces después ya no hubo premios dobles. Ya a partir de ahí. Ya la base lo prohibieron, que pudiera haber esa posibilidad y bueno, eso me reinsertó de verdad en la carrera literaria el premio, sí. Y aparte de novela pues has escrito también mucho cuento. Yo siempre que viene aquí al plató alguien que ha practicado tanto novela como cuento le pregunto un poco lo obvio, ¿no? ¿Cuáles son esos retos, esas diferencias a las que se enfrenta al pasar de novela a cuento? Si es que se enfrenta a alguna, porque hay algunos escritores que me dicen que en realidad no tienen un proceso de escritura especialmente diferente para ambos géneros. No sé si es tu caso. No, yo sí tengo. Es decir, para mí son dos géneros completamente diferentes. Algunas veces alguien piensa de manera para mí errónea de que el cuento no es más que una fase previa a la escritura de la novela. Es decir, no, el cuento tiene unas reglas muy estrictas, muy propias, complejas, que nada tiene que ver con la extensión. Claro que la extensión lo dice todo porque tratándose de una pieza corta eso define las reglas del juego. Es decir, tú tienes que tener una sola historia que contar, pocos personajes y eso depende de la extensión. Pero tiene su propio grado de dificultad, ¿no? Y escribir un cuento es muy distinto de escribir una novela. En una novela quizá uno puede hacer un esquema detallado de cada capítulo, pero el de curso, el del proceso de escritura, a lo mejor no va a obedecer a ningún esquema previo. La novela va por donde los personajes quieren, los personajes se toman el libro, hay un amotinamiento a bordo siempre, ¿no? Y puede ser que vayas a dar a otro puerto distinto del que te habías propuesto con buen viento y con éxito, pero a lo mejor no es donde querías ir. La novela tiene su propio gobierno, no su propia dinámica. El cuento no. El cuento lo puedes prever desde antes. Claro, sí. Puedes tener un cuento en la cabeza, sacarlo entero y a veces ya puedes tener el final. Y si uno tiene el final, entonces ya lo tiene todo porque el cuento depende del final. Sí, pero estoy de acuerdo con esa reivindicación que hay que hacer del cuento porque muchas veces, no sé si te habrá pasado, pero lo ves en muchos escritores que sacan un libro de cuentos y la primera pregunta del periodista es, bueno, ¿y para cuándo el salto a la novela? Como dando la idea de que el cuento es algún tipo de preparación para pasar al género novelístico, bueno, bueno, el cuento tiene su propia... y es un género bastante abandonado, que yo creo que es mal abandonado porque debería cultivarse mucho más. Como te decía, los jóvenes deberían escribir, preocuparse más por las historias cortas. Lo que pasa es que también esto es el perro mordiéndose la cola porque las editoriales tampoco se entusiasman mucho con los cuentos, entonces por eso los escritores jóvenes van directamente a la novela. Es que no hay casi lectores en el mercado editorial de cuentos, es un problema por lo menos en España, sé que en Hispanoamérica hay más. Menos, menos también que en Estados Unidos quedan. Pues sí es triste, pero además es una tradición como la nuestra en Hispanoamérica donde el cuento ha gozado de tan buenísima salud, de Borges, Cortázar, Monterroso, toda la tradición que ha habido. Clarín y el decir Y en España también, claro, efectivamente. Hay un amuno. Sí, la verdad es que sí que es un poco triste eso. Aprovechando este tema te quería preguntar, bueno, leo mucho cuando leo algún comentario sobre tus libros, pues la referencia siempre al boom latinoamericano aunque solo sea como coordenada. Quería que me comentaras un poco cómo fue tu relación como escritor con el boom porque tiene que ser, me imagino, complicado crecer en un entorno donde están estos... Como estos padres, ¿no? Claro, estos grandes padres que hay que asesinar o respetar, no sé, sabe uno muy bien. Lo vemos nosotros de generación, ¿no? Una relación buena con los padres, ¿no? No hubo ruptura, no hubo ninguna noche de cuchillos largos contra Cortázar ni contra Gabo, Fuente, Vargas Llosa y yo siento que he aprendido muchísimo de ellos porque en unos tiempos en que lo que había en la tradición literaria, cuando yo entré a la escritura la tradición literaria era muy vernácula y quien rompe practicándola es Rulfo, que es el primer gran padre de nuestra generación, ¿no? Porque él liquida, le pone una llave definitiva a la literatura de vernácula transformándola. Y luego ya viene la literatura urbana con Fuentes, con Vargas Llosa, con Cortázar. García Márquez vuelve a retomar el plano rural de la novela latinoamericana pero ya desde esta perspectiva mágica que le dio este sello tan particular, es decir, lo volví el menos imitable de los escritores del boom a riesgo de echarse uno a perder. Yo cuando leía a García Márquez me di cuenta que era puro veneno, ¿no? Claro, es que es un influjo que es difícil resistirse, ¿verdad? Y quienes cayeron ese influjo se quedaron repitiendo, ¿no? El eco perdidos en ese eco. Pero sí, Fuentes, Vargas Llosa tenían mucho que enseñar también en cuanto a la técnica. Descubrir técnicas que estaban soterradas o cubiertas por un velo muy espeso en América Latina y enseñaron la modernidad de la escritura junto con Cortázar. Eso es una grande deuda que yo tengo con ellos me introdujeron a la modernidad de la escritura. Bueno, oye, pues ya para terminar te quería preguntar, no sé si tienes reparos en hablar de algún próximo proyecto que estés trabajando, hay algunos escritores que se... Bueno, no, yo apenas estoy empezando con mi nueva novela, tendría poco que decir, puede cambiar muchísimo de aquí a un año en que siga trabajando. Para mí una novela va de dos a tres años de trabajo, es un proceso complejo, no soy escritor de un libro por año. Sí, es complicado llevar ese ritmo. Le tengo mucho miedo a eso, ¿no? Pues un libro está cuando uno lo termina, ¿no? Y uno tiene que saber cuándo ya el libro terminó como proceso. Eso para mí es la escritura. Sí, no sucumbir a la industria editorial que te pide un libro al año, ¿verdad? Como para ir, pero que bueno, que si no sale, pues oye. Sí, de eso se trata. Pues nada, mucha suerte con la promoción de tu libro y bueno, con el próximo que sigas escribiendo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Así.